¡Ay, güey! ¡Ay, güey, cómo me diste! Ya, me voy a poner, ya me voy a poner filas, ya. Ya voy a dejar de perder. Yo sí me dejé, me dejé, me dejé. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No. No vienes en paz, no vienes en paz. ¡Ay, güey! Es que ya no he jugado como en un año, ¿eh? Entonces... Sí, acuérdate, acuérdate. Que te dije una vez. No. 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 Mira, mira, abre, abre Y te voy a echar cura, te voy a echar cura, te lo prometo Ay, que te iba a dejar ganar Pero me mataste Sobres, ¿eh? Yo te voy a dejar ganar Pero ya me quitaste la de ganas, ¿sabes? Yo acabo todo este tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Bueno Ok, ok, ya, no te dejes, ¿eh? Ahora sí te voy con todo, ¿eh? ¿No? No, 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 no Oye Bye. ¡Ay, güey! ¡Hijo de Jesús! No te dije nada, ¿eh? Pero ya. No, 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 no te la robé. ¡Ay, güey! ¿Cómo pasaste? ¿Qué? Es que no lo entiendo si te puso escolero. Ni siquiera la edité, ni siquiera le hice nada. ¿Cómo pasaste? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, me dejaste literal a dos de vida. Yo te dejé a cero. Ah, espérame, espérame, espérame. Es que tengo una cosa activada aquí que no me gusta. Ahí está, ya. Ahí está. Ay, bueno. No. ¿Cómo me diste? Qué mentira. No te la creo que voy a perder. No, eso es lo que hice. Es como juego en... En... En Xbox... Del normalito. Ahorita vas a la herida. Déjame curo porque si no, sí me matas. Entonces... Vale. Buena. No te la creo. Ahí bueno, te la creo. No te la creo, ¿eh? No te la creo que me spames de esa forma No, no te la creo Adivina donde estoy ¿Qué hice? Me he... ¡Todo de sugerencia Ü基uko ¡Gracias! ¡Gracias! Valeradadadad ¡Gracias! ¡Suscríbete! No Es que me entra miedo, es que me entra miedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! Ah, no te quería matar, pero... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira. Uy, cierto, eso es el rey, ¿eh? Te voy a dejar salir, te voy a dejar salir, te voy a dejar salir. No, no. Listo, uno más y pierdo. Pero no me voy a dejar. No, 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 voy a dejar.